Mi vida, pones toda tu atención, que será tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso. De ese beso que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro día. A tu lado vivirá y te hablará como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán que quiero. Pero si una clase de las gardenias de mi amor se mueren es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro. Querer es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Guantanamera. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Guantanamera. No se oye la guantanamera y eso es. Guantanamera, Guantanamera Tiene el leopardo en su abrigo, en su monte es el barrio Tiene el leopardo en su abrigo, en su monte es el barrio Tiene los Tiene los Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Holida Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, no se oye ese color Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, 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 guantanamera Guadalajara, Guantanamera. Gracias.